Para el crimen organizado, el reclutamiento de jóvenes se ha convertido en su arma perfecta para tener más vigilancia en las calles y así seguir delinquiendo y distribuyendo drogas por toda la Angelópolis. De acuerdo con los propios habitantes de colonias como Clavijero, Historiadores, La Popular, Colombre, Agua Santa, San Ramón, Solidaridad, Guadalupe Hidalgo, Minerales del Sur, así como juntas auxiliares como La Resurrección, Romero Vargas, San Pablo Xochimewacán, San Francisco Totimehuacán y La Libertad se han convertido en zonas donde el crimen organizado está ganando cada día más terreno. Hay muchos niños por ahí drogándose, pero también ya por ir repartiendo, o sea, está feo. La mayoría en motos, ya es donde más se ve que andan. Pues sí, ya nada más andan viendo cosas mal puestas, o bueno, incluso por ahí por donde yo vivo sí, sí está feo. Bastante niño, pues chico, ya andan en esto. Delinquiendo. Delinquiendo. ¿De cuántos años más andan? Unos 12, 11, por ahí así. ¿Los papás les dicen algo o también los papás se ven que se dedican a algo? Pues pienso que también, también es lo mismo, pues de ahí viene, ¿no? Nosotros somos el ejemplo, somos así, pues ellos van a seguir. Los grupos delictivos deslumbran a los jóvenes ofreciéndoles dinero o haciéndolos adictos a las drogas para que ellos puedan trabajar bajo sus órdenes. Hay muchos raterillos, muchos raterillos y se drogan todo el tiempo. Unos son chamacos, unos ya están grandes, pero pues nadie hace nada. Ya son como halconcitos, señora, que no más andan viendo, ¿verdad? ¿Viendo qué? Sí, 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 exactamente. Y no es uno, son varios, son varios que se organizan para eso, sí. ¿Qué hacen principalmente? Robar. Iván tiene 16 años, no estudia ni trabaja. Desde hace varios meses busca un empleo, pero no ha sido fácil, por lo que siente cerca la posibilidad de comenzar a trabajar para el crimen organizado y así poder ayudar a su familia con los gastos de la casa. La forma de ganar dinero. ¿Tú cómo los contactarías si quisieras entrar a su mundo? Ah... Producirlos a ver a su casa, ¿no? ¿Sabes dónde viven y todo? Sí. ¿Estás más cerca de acercarte a ellos o más lejos de acercarte a ellos? ¿Viendo la situación que vimos? Más cerca. Pues no hay trabajo. Está muy difícil todo. ¿Qué tipo de trabajo te ofrecería? Drogas. ¿Venta de drogas? Venta de drogas. ¿Pagan bien por la venta de drogas? Sí. Lo he visto o algo así. La marihuana. El cristal. Daniel tiene 17 años. Está malero. No tuvo la oportunidad de estudiar por falta de recursos, por lo que todos los días sale a vender. A él le han ofrecido en varias ocasiones los estupefacientes gratuitamente para su consumo. Pero él sabe que es la forma con la cual el crimen organizado se acerca para después hacerlos adictos y obligarlos a trabajar para ellos. Están, pues no sé, diría usted, drogándose acá, pero nada más, o sea, ¿quieres? No, pues no. No, pues dos no. Hay uno que otro que sí insiste. Nosotros no nos acercamos a ellos, ¿sabes qué? Pues mejor a un lado. Sería por una muy buena razón. ¿Te puedas meter al crimen? Ajá. ¿Cuál sería una posibilidad? Pues, no sé, como dirían, falta de recursos, dinero, cosas necesarias, por así decirlo, pero nada más. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad del Estado de Puebla, en 2021 hubo 182 detenidos, que eran menores de edad, que oscilaban de los 12 hasta los 18 años. El 3.25% del total de los capturados fue en flagrancia. Sin embargo, sí empieza a crecer el estar usando menores de edad, como halcones, por ejemplo. Los padres de familia lo ven bien, porque el niño halcón que recibe quizá 300 pesos por un servicio, por un aviso, se convierte en el que aporta para la economía de la familia. Cuando el papá no tiene empleo o se dedica a condiciones de alcoholismo. La Secretaría de Seguridad del Estado trabaja en la prevención, concientizando sobre el peligro de involucrarse en estructuras criminales. Un problema generalizado a nivel nacional, no solo en Puebla. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla.